Recordemos un poco, la madrugada del 26 de septiembre del 2014, un grupo de estudiantes de la nada desapareció, nadie vio nada, nadie estuvo presente, no saben ni cómo ni dónde están, sus familias, ellos lloran, piden justicia, no saben si llorar a un muerto o un desaparecido, el gobierno tampoco dice nada, no da respuesta y sus familias solo esperan, y ahora estamos a casi 6 años y simplemente dicen se terminó. ¿Por qué se acabó el caso Ayotzinapa? Y es que literal, se llama se acabó la verdad histórica, pues con una frase, el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, puso fin a uno de los temas más polémicos de la historia reciente en México. Gertz se refería a la versión del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto sobre el destino de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los jóvenes desaparecieron la madrugada del 26 de septiembre del 2014 en Iguala Guerrero, en el sur del país, pues se dice que la versión oficial establecía que una banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos lo secuestró y ordenó su asesinato, sin embargo a todo eso familiares de las víctimas no creyeron el argumento de la Procuraduría General de la República. De hecho, la versión fue desestimada por el grupo independiente de expertos internacionales que durante casi dos años analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación. Y desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a localizar el destino de aquellos 43 estudiantes desaparecidos en México. El caso toma ahora un nuevo giro. El fiscal Gertz anunció que se solicitó a un juez la captura de 46 exfuncionarios. Incluso el jefe de la investigación de la PGR, Tomás Cerón, BBC Mundo, te presenta cinco puntos claves para entender el significado de la nueva etapa en el que según activistas es uno de los mayores escándalos del abuso a derechos humanos de la historia del país. Y ahora simplemente dicen que se acabó. Pues verdad histórica es como se conoce la versión establecida por la PGR tras investigar lo ocurrido la noche del 26 de septiembre del 2014. El nombre surge por una frase del entonces procurador general Jesús Murillo Karam al presentar el resultado de las pesquisas. De acuerdo con la versión oficial, ese día un grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa llegó a Iguala con la idea de tomar algunos autobuses para viajar a la ciudad de México. Verdad histórica es una frase del ex procurador Jesús Murillo Karam. Sin embargo, cuando pretendieron abandonar la ciudad, fueron atacados por policías apoyados por hombres armados quienes dispararon a los estudiantes, según documento de la PGR. Esa noche ocurrieron tres agresiones donde murieron cinco estudiantes y cuatro personas más. Otros 43 estudiantes desaparecieron. La procuraduría afirmó que fueron secuestrados por la banda de narcotráficos conocida como Guerreros Unidos. La versión oficial dice que el grupo confundió a los jóvenes con sicarios de la banda rival, Los Rojos, según la PGR. Los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Colula. Los restos fueron arrojados en bolsas de basura al río San Juan cerca del tiradero. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente, dijo el entonces procurador Murillo Karam. Sin embargo, en esta nueva etapa, la PGR solicitó la aprehensión de 46 exfuncionarios de Guerrero a quienes se les acusa de la desaparición forzada y delincuencia organizada. Contra alguna de estas personas existían elementos para presumir alguna responsabilidad en el caso Ayotzinapan, dijo el fiscal Hertz. Pero a los casi seis años de la desaparición, los expedientes no se habían procesado. Y ahora en esta nueva etapa se descarta por completo la versión de que los estudiantes fueron incinerados en un basurero. La investigación se enfoca ahora en conocer el paradero de los jóvenes. Parte de la información la pueden aportar los exfuncionarios a quienes se quiere arrestar, así como también otro personaje que fue detenido el 29 de junio. Se trata de José Ángel Cazarrubia Salgado, el mochomo, uno de los líderes de la banda Guerreros Unidos y quien, según la PGR, ordenó la desaparición de los 43 estudiantes. Sin embargo, el Giel acusó al jefe policial de cometer varias irregularidades en las pesquisas. En su último informe, el grupo de expertos presentó un video donde aparece Cerón de Lucio en el mismo lugar donde un día después de la filmación se encontraron las bolsas de los restos de los estudiantes. Las imágenes muestran al exdirector de la AI caminando junto a uno de los acusados de la desaparición, Agustín García, el chereje. La visita al margen del río fue irregular, afirmó el Giel y no fue incluida en el expediente del caso. Según el grupo, el video fortalece la sospecha de que Tomás Cerón sembró evidencias, algo que confirmó el equipo argentino de antropología forense, que también participó en la investigación independiente y determinó que los estudiantes no pudieron ser incinerados en el basurero. El equipo de Cerón fue acusado de arrestar ilegalmente y torturar a varios detenidos, lo que provocó que algunos de ellos fueran liberados por los jueces. Y es que sinceramente, al parecer todo esto se está volviendo un circo político, pues cada uno señala al otro y ahora con tal de desviar ciertos criterios buscan olvidar, enterrar lo que realmente pasó, pues ahora su enfoque va más a quien pudiera saber algo. Sin embargo, la realidad es que todo volverá a cuando comenzó y desafortunadamente a las familias solo las ilusionan. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.